Veremos, no, Álvarez quiero decir que Suárez, Suárez no está, Suárez está mirando ahí en la media luna, a ver qué pasa si le da un regote. ¿Vallende o Álvarez? Va Álvarez, Álvarez, remató, golazo. ¡Gol! ¡Gol de Torque! José Álvarez como con un guante. Tremendo tiro libre, extraordinario, fue fantástico. Arriba el ángulo superior izquierdo, el arquero Fuentes no atinó a nada, quedó parado simplemente observando como ese balón se introducía en el arco que da la Colombe. Y a los 22 minutos del primer tiempo, con un golazo de José Álvarez, abre la cuenta el Montevideo City, Torque, Torque, uno, rematíste a cero. Un partido que había comenzado con mucha velocidad, después se quedó, la imprecisión campeó y no había forma de poder llegar a hacerla con peligro. Esta fue la única, la única opción de gol que tuvo y la aprovechó Torque. José Álvarez como con la mano la puso lejos del alcance de Fuentes, gana Torque una cero en el estadio. Hábitat, hacemos la vida más fácil. Gol y la 12, para crecer. Torrentino de esquina y Orihuela apareció y con un frentazo fulminante hizo temblar las redes contra el arco del Ámsterdam. Y a los 17 minutos de este segundo tiempo, con el segundo en el partido, Orihuela el autor del gol, Torque, dos, rematíste a cero. Y por abajo no salía y otra vez la pelota quieta a través de un córner. Orihuela saltó más tanto que todo, puso el frentazo limpio y la pone arriba para que Fuentes no pueda encontrarla. Gana Torque dos a cero y comienza a liquidar el partido. Hábitat, hacemos la vida más fácil. Gol y la 12, para crecer.